En las próximas horas podría quedar en libertad supervisada el piloto cubano que llegó al suroeste de Florida en una avioneta de fumigación. Y esta tarde su abogado le confirmó a Maylene Gañoa cuándo comparecerá en corte y cuáles son los cargos que enfrenta. Fausto, Daisy, esa primera vista en corte está prevista para el próximo lunes a las 8 de la mañana. Pero antes de eso, como ustedes decían, este joven podría quedar en libertad. Según dijo hoy el abogado Eduardo Soto, tan pronto como mañana ya han presentado esa solicitud bajo supervisión y hasta el momento no ha sido denegado. Posiblemente sale mañana. Las noticias son esperanzadoras para el piloto cubano Rubén Martínez Machado, actualmente detenido en un centro de inmigración en Pompano Beach por su arribo ilegal a Estados Unidos en una avioneta rusa propiedad del régimen castrista. Él ya ha sido postulado para una audiencia preliminar, lo que se llama en inglés un Master Calendar Hearing, para este lunes que viene el 31 de octubre, Halloween, a las 8 de la mañana. A Martínez, quien lleva detenido cinco días, ya le presentaron formalmente cargos. ¿Cuáles son esas acusaciones? De que no es americano, de que él es de origen cubano, de que él entró en tal lugar, más o menos en tal fecha y tal hora, y por lo tanto, debido a que entró de esta manera, está ilegalmente acá y es sujeto de ser puesto en deportación. Proceso de deportación que según Soto es expedito, pero les permite optar directamente al asilo político, teniendo en cuenta que se obvió su entrevista de miedo creíble. Nosotros estamos pidiendo que lo dejen salir bajo de un sistema de ser monitoreado. Si aceptan, podría estar, podría estar al libre mañana. De no ser aprobada esa solicitud, el abogado prevé... Yo digo posiblemente poner una demanda federal para forzar al gobierno de decirnos si lo van a entretener o no salir a la calle mientras que estamos defendiéndolo. El abogado espera no tener que llegar a ese paso. Hasta ahora está muy esperanzado, como también lo están los amigos y la hermana de este joven con los que establecimos hoy contacto, pero no quisieron hablar frente a las cámaras. Por supuesto que estaremos siguiendo este caso de primera mano aquí en Telemundo 51. Soy Marile Gañoa, desde Coral Gable, en vivo. Sigan ahora con más en el estudio. Gracias. Gracias.